A vos, como antes fue, o te o no nacísimo primer aniversario, tenéste una sorpresa preparada. Una visita a un museo. ¡Oh, pues muchísimas gracias! A vos, pon aquí que este es el sexto edificio del Museo de Pontevedra, que construían en 2013 y que cuenta con obras de todos los periodos históricos, y con autores como Manuel Quirova, Castelao... ¿Pero por qué todos son obras? Porque en la miña época las mujeres dedicabanse a otras labores. ¿Por ejemplo? Antes, las mujeres lo hacían todo. Laaban la loupa, cuidaban a sus hijos, hacían la comida, llevaban el peso de la casa a sus cosas. Por ejemplo, ¿Qué pasa aquí? Debería estar trabajando. Me siento mucho, doctor Manuel. Es un montón de trabajo para mí solo. Debería estar haciendo las tareas hasta jugar. Perdón, yo puedo faltar las tareas hasta aquí. No me digas malvadas. Yo soy un hombre y tienes mujer. Deberíamos hacer algo. Claro que no. Es mujer y yo soy un deber. Exacto, debería ser más estricto. Fallas tareas. Espero que cuando llegue, teñase a feita. Venga, vamos, por favor. ¿Y todos tenían la misma mentalidad? Pues, en esa época, todos pensaban de esa forma. Pero no era así, no era como eres. Mira, por ejemplo, este cuadro recordame a otra situación que viví en de mozo. So estoy a imaginar. Contame. Vale, aquí tenéis os soldos deste mes. Doña María de los Ángeles Fernández Aboal. Doña María Antonio Sánchez García. E do Manuel Antonio Pérez González. Perdoa, creo que cometiste un error. No anuncio do jornal ponía que este trabajo, que o soldo deste trabajo era de 60 pesetas e no só temos 40. Eu teño 60 pesetas. Non, non cometí ningún erro. O traballo do home non é equiparable ao traballo da muller. Se non se gusta, podes coller as túas cousas e irte. E como é posible que algo que pasará tantos anos atrás sega a acontecer a actualidade? Pois iso xa é traballo da túa xeración rapada. Ainda que xa tiñamos que acabar con iso na nosa. Si, é necesario que entendamos que movimentos como o feminismo significan igual. Totalmente de acordo. Cada vez as mulleres colla máis importancia en todos os ámbitos. Por exemplo, non artístico. Veñenseme nomes a cabeza como María Antonia Danz ou Menchulamas. Nestes momentos lembrou unha frase de Eusión Oboneira. Dizía O home pode ser outra cousa. Ti pode ser outra cousa. Esta obra non é máis ca un reflexo da realidade actual, do noso entorno. Hoxe en día e malé a todo ainda non facemos o suficiente para cambiar as cousas que diariamente criticamos dos xornais. Acaso parámonos a pensar que hai menos de cen anos as mulleres non podían votar? Acaso dámonos de conta de que estamos nun presente que pronto será pasado? Un pasado que contaremos con impotencia de non poder regresar e cambiar as cousas que vemos na pintura dos museos a través dos nosos ollos. Estes cadros ensinanos un camiño e nos decidimos se poñerlle cor ou dixalo en branco e negro. Estes cadros